En una noche gaiti ando por primera vez pedí, tropezamos caminando disculpa yo te pedí, tú me pediste una gaita yo a ti te la prometí y seguimos caminando prenda lo que de de ti, tú me pediste una gaita yo a ti te la prometí y seguimos caminando prenda lo que de de ti, viva la gaita porque con ella te conocí y es tu querer que me hace feliz divina mujer, solo te pido me des un poco de tu cariño estoy tendido contra de ti y a lo como un niño me tienes, para quererte para adorarte por primera vez pedí mi vida sin tu cariño no sé vivir no 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 sé viva la gaita porque con ella te conocí y es tu querer que me hace feliz divina mujer, solo te pido me des un poco de tu cariño estoy tendido contra de ti y a lo como un niño me tienes, para quererte para adorarte por primera vez pedí mi vida sin tu cariño no sé vivir esa noche de sanguilina nunca la podré olvidar lucías frágil divina muy preciosa en el andar pregunte cómo te llamas me contestaste cester ese fue el preciso imán que me uniera a tu querer pregunte cómo te llamas me contestaste cester ese fue el preciso imán que me uniera a tu querer viva la gaita porque con ella te conocí y es tu querer que me hace feliz divina mujer, solo te pido me des un poco de tu cariño estoy tendido contra de ti y a lo como un niño me tienes, para quererte para adorarte por primera vez pedí mi vida sin tu cariño no sé vivir viva la gaita porque con ella te conocí y es tu querer que me hace feliz divina mujer, solo te pido me des un poco de tu cariño estoy tendido contra de ti y a lo como un niño me tienes, para quererte para adorarte por primera vez es mi vida sin tu cariño no sé vivir Gracias.